... Imagínense por un momento un universo repleto de vida... ...en el que los humanos no son los únicos seres inteligentes. ¿Qué aspecto podrían tener esas razas alienígenas? ¿Podríamos comunicarnos con ellas o incluso considerarlas inteligentes? ¿Y cómo reaccionarían ante nuestra violenta y peligrosa especie? ¿Puede que nos echasen un vistazo y decidieran no molestarse... ...en entablar relación con unos seres tan primitivos... ...habitantes de una guardería planetaria llena de bebés rencorosos? Por otro lado, esa situación imaginaria... ...podría enriquecernos con conocimientos científicos... ...más allá de nuestra imaginación. O tal vez nuestro encuentro con los alienígenas... ...tendría un resultado más destructivo. Podría ser un mal día para la humanidad. Pero tranquilícense. Nos lo hemos inventado. Nunca podría pasar. O sí. Ciencia al desnudo. Contacto alienígena. Bienvenidos a nuestro hogar, la Vía Láctea. Nuestro Sol es sólo uno de los cientos de miles de millones de estrellas de esta galaxia. Piensen que no hay sólo una, sino miles y miles de millones de galaxias. Y tendrán el universo. Pero, ¿cómo de grande es el universo? Es imposible medirlo a escala kilométrica. Las cifras no tendrían sentido. Las distancias en el espacio se miden en años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Y la luz viaja a una velocidad de unos 298.000 kilómetros por segundo. Intenten multiplicarlo con una calculadora. Les ahorraremos la molestia. Un año luz es una distancia de casi 10 billones de kilómetros. Y la luz tarda 100.000 años sólo en cruzar nuestra galaxia. Eso significa que cada vez que miramos a las estrellas, volvemos la mirada al pasado. La luz tarda millones y millones de años en llegar a nosotros desde otras galaxias. Y la luz de los rincones más lejanos del universo tarda miles de millones de años en llegarnos. Lo que vemos ahora son acontecimientos que ocurrieron antes de que existiera la Tierra, cuando el universo era un recién nacido. Y en un territorio tan extenso, no nos sorprende que haya más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas y desiertos de la Tierra. Así que, ¿qué posibilidades tenemos de ser los únicos vecinos del barrio? Sería muy raro que fuésemos los únicos. ¿Estamos solos? No. Tras miles de años pensando que éramos únicos, los científicos están llevando a cabo hallazgos asombrosos en la Tierra, en el sistema solar y en el universo. Algunos científicos creen que nos faltan pocos años para el primer contacto. Sabremos que no estamos solos entre los años 2020 y 2025. Será uno de los mayores, si no el mayor acontecimiento de la historia. ¿Y qué aspecto tendrán? ¿Se dividirán en macho y hembra como nosotros? Pero puede que ya haya tenido lugar un encuentro en la Tercera Fase. Hay gente que cree que los alienígenas ya nos han visitado. Y si contactan con nosotros, una de las mentes científicas más lúcidas de todos los tiempos tiene algo que advertirle a la raza humana. El profesor Stephen Hawking sufre un trastorno neuronal motriz, pero ostenta la cátedra lucasiana de la Universidad de Cambridge, que una vez ocupó Isaac Newton. Cuando Stephen Hawking habla, la comunidad científica escucha. En este planeta, la historia de los encuentros de razas avanzadas con razas primitivas no es muy afortunada. Y eso que eran de la misma especie. Creo que sería un desastre. Muchos científicos reconocen que la sospecha de Hawking es una posibilidad perfectamente válida. Pero la naturaleza humana es inquisitiva. Es muy improbable que renunciásemos a entablar contacto con una raza extraterrestre, por muy peligroso que pudiera ser. Y hoy, la idea de que exista vida en otros planetas ya no se limita a las novelas baratas y las fantasías de Hollywood. Algunos de los astrónomos más prestigiosos comienzan a considerarlo casi con certidumbre. ¿Por qué creen ahora los científicos que no estamos solos? En toda la historia humana nunca se había visto ningún otro planeta más allá de los nueve que forman nuestro sistema solar. Una sección diminuta del inmenso universo. Pero en 1995, el descubrimiento de otro planeta a unos 40 años luz de la Tierra, el 51 PEC-B, conmocionó a la comunidad científica. Había otro planeta, otro sistema solar y otro vecindario en la inmensidad del universo. Desde ese día, los cada vez más modernos telescopios y ordenadores han descubierto más de otra centena de planetas y eso que sabemos que sólo han comenzado a rascar la superficie. El universo es vastísimo más allá de nuestra capacidad de comprensión. Pero mediante las nuevas herramientas de búsqueda podemos ver mejor los objetos y la actividad que encierra en su interior. Se sabe casi con seguridad que hay millones de otros planetas. Hemos acudido al Observatorio Leak para reunirnos con Deborah Fisher de la Universidad Estatal de San Francisco que pertenece a una nueva generación de científicos, la de los cazadores de planetas. Gracias a ella y a otros pocos astrónomos especializados en este campo, ya conocemos más de 130 planetas de fuera de nuestro sistema solar. Me parece toda una lección de humildad descubrir que nuestro Sol es algo muy común, que tiene un sistema de planetas como muchas otras estrellas. A mucha gente le gustaría pensar que somos únicos y especiales, pero creo que es un hecho natural y que resulta reconfortante pensar que así es como está hecho el universo. Pero, ¿cómo se descubren planetas que están a años luz de la Tierra? Deborah Fisher observa estrellas lejanas y vigila sus movimientos. Si hay un planeta que circula en órbita a una estrella, ejercerá una ligera fuerza gravitacional sobre ella. Fisher puede medir esa fuerza a miles de millones de kilómetros con una exactitud de centímetros por segundo. Es un logro impresionante. Pero casi todos los planetas que encuentra son enormes, como nuestro Saturno. Para que exista vida, un planeta tiene que reunir unos criterios muy estrictos. A partir del estudio de nuestro sistema solar, los científicos opinan que los planetas con más posibilidades de albregar vida tal y como la conocemos, son los más pequeños y rocosos. Los productos químicos, la base de la vida, necesitan algo a lo que adherirse y una superficie sólida se lo proporciona. Además, los planetas tienen que tener el tamaño adecuado. Si son mucho más pequeños que la Tierra, su fuerza de gravedad no es lo bastante fuerte para conservar una atmósfera que se escapa hacia el espacio. Tan importante como el tamaño es la situación. Un planeta tiene que estar lo bastante cerca de su Sol como para que exista agua líquida. El agua es necesaria para cualquier forma de vida conocida. Pero si está demasiado cerca del Sol, como Venus, donde la temperatura de la superficie alcanza los 462 grados centígrados, el agua se evapora. Y si está muy lejos, el agua se congela. En la Tierra hay agua líquida en todas partes. Más de dos tercios de su superficie están cubiertos de agua. Si queremos encontrar planetas que alberguen vida, hay que encontrar planetas a cierta distancia de su estrella, donde no haga tanto calor que el agua se evapore, ni tanto frío que se congele. Tiene que encontrarse en el estado ideal, líquida en charcos. En junio de 2004, unos científicos europeos encontraron el planeta más pequeño de fuera de nuestro sistema solar. Es solo 14 veces más grande que la Tierra y puede que tenga una superficie rocosa. Es una especie de supertierra y donde hay una superficie rocosa es posible que haya agua líquida. Los científicos creen que es lo más grande que puede ser un planeta rocoso, porque si fuese más grande, se vendría abajo. Está a 50 años luz, en Altar, la constelación del sur, y es uno de tres planetas que orbitan en torno a un sol parecido al nuestro. Pero el descubrimiento de planetas del tamaño de la Tierra más pequeños exige un gran salto tecnológico que ya se está produciendo. Es el telescopio espacial que el observatorio Kepler confía en lanzar en 2007. Su misión consistirá en observar miles de nuestras estrellas más cercanas. Cuando un planeta se cruce entre una estrella y el telescopio, se podrá determinar el tamaño del planeta midiendo la cantidad de luz estelar que bloquea. Los científicos se muestran optimistas y creen que encontrarán al menos 50 planetas del tamaño de la Tierra en los 10 años siguientes al lanzamiento del telescopio Kepler. Hay un grupo de científicos que llevan más de 20 años buscando señales de vida extraterrestre. El Instituto SETI de California es el lugar de nacimiento de la caza de alienígenas. Sus siglas en inglés significan búsqueda de inteligencia extraterrestre y ha reunido a algunas de las mejores mentes del mundo para consagrarse a una compleja y sofisticada misión a largo plazo. Seth Sostak es el astrónomo de mayor edad y ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Mi interés personal por la búsqueda de inteligencia extraterrestre se remonta a mi infancia. Recuerdo que cuando tenía 10 años me compraba libros de platillos volantes. Sostak y sus compañeros buscan alienígenas escuchando la radio. Aunque parezca rudimentario, la radio es una fuente de comunicación muy potente. Las señales de radio son ondas de energía que irradian en todas direcciones. Lo mismo que llegan a nuestras radios y televisores, se filtran al espacio y llevan haciéndolo entre 70 y 100 años. Hoy tengo un sueño. Es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. El programa de Lucy Debes creer que soy la perfecta idiota. Nadie es perfecto. Estas ondas de radio viajan al exterior a la velocidad de la luz. Una señal solo tarda un segundo en llegar de la Tierra a la Luna. Aunque parezca muy rápida, dabas las distancias interestelares, incluso la velocidad de la luz viaja a paso de caracol. Si mañana recibiésemos un mensaje enviado desde el otro lado de nuestra galaxia, lo habrían enviado hace 100.000 años. En esa época, en la Tierra, nuestros antepasados remotos estaban dando sus primeros pasos. 100.000 años después, por fin, estamos lo bastante avanzados para escuchar un mensaje de las estrellas. Pero, ¿cuál es el mejor lugar para intentarlo? La respuesta es Arecibo, en Puerto Rico, el hogar de uno de los radiotelescopios más grandes del mundo. La antena parabólica de Arecibo está situada en un gigantesco cráter natural de unos 300 metros de diámetro. Es tan sensible que puede captar la señal de un teléfono móvil en Júpiter. Desde 1997, Arecibo ha sido la sede del proyecto Fénix, mediante el que el Instituto SETI observa un millar de estrellas similares a nuestro Sol en un radio de 200 años luz de la Tierra. Es el equivalente cósmico a buscar en nuestro jardín, pero por algún lado hay que empezar. Se escanean simultáneamente miles de canales de radio. El universo está repleto de ruidos de radio, una especie de interferencias galácticas. Pero estas señales, por dramáticas que puedan ser, rara vez constituyen fenómenos aleatorios. Los oídos electrónicos del SETI están sintonizados para escuchar señales hechas a propósito, señales que indican vida, algo que destaca, una voz llamando desde el fondo del caos del espacio. Tiene que ser un tono constante o que varía lentamente, un poco como el tono de una flauta, un tono muy puro en un mar de ruido. Se puede decir que es como escuchar una flauta al lado de una catarata. Las señales que se producen de forma natural se extienden a lo largo de una franja muy ancha del espectro. Pero las transmisiones artificiales, como las imágenes de televisión o las transmisiones de radio, se concentran en una franja diminuta belrial de la radio, son señales de banda estrecha. Estamos buscando el tipo de señal que nos indique que alguien ha fabricado un transmisor y buscamos pruebas que nos indiquen que lo tiene encendido. Tras 40 años de escucha, los científicos no han oído nada. Pero este tipo de investigación puede durar muchos años y de momento no estamos dando más que los primeros pasos tentativos. Pero, ¿hay algo más que podamos hacer? La respuesta puede estar en una nueva forma de comunicación interestelar, una luz tan brillante que resplandece un millón de veces más intensamente que nuestro Sol. Nuestra galaxia es una más entre miles de millones de galaxias. Los científicos están descubriendo nuevos planetas y sistemas solares y continúan esperando pacientemente un mensaje. Si es que hay alienígenas en el espacio, parece que están manteniendo un silencio radiofónico. Pero puede que estén tratando de comunicarse con nosotros de otra forma. En el telescopio Luzner de Berkeley en California, nos reunimos con Dan Berheimer, cazador de planetas desde hace 25 años. Hay 200.000 millones de estrellas en la galaxia de la Vía Láctea y miles de millones de galaxias, así que sería muy extraño que fuésemos los únicos. Él no intenta escuchar, sino ver una señal en el espacio. Dirige uno de los programas ópticos de búsqueda de inteligencia extraterrestre de Berkeley. Allí hay otro, ahora están pasando muchas cosas raras. Su equipo está buscando una luz muy brillante en el cielo, una pulsación que tal vez solo dure una milmillonésima fracción de segundo. Aquí, los láseres más potentes de la Tierra producen una luz un millón de veces más brillante que la del Sol. Iberheimer cree que el uso del láser puede ser la forma en que los alienígenas intentan captar nuestra atención. Cree que los extraterrestres pueden utilizar láseres para transmitir una señal semejante al código Morse, encendiendo y apagando el láser en breves intervalos. La ventaja de las señales ópticas es que son muy directas y pueden contener una gran cantidad de información. Pueden transmitir una biblioteca entera con toda la música, poesía, literatura, ciencia, medicina. Puede que nos indiquen cómo conectarnos a la Internet galáctica y cómo comunicarnos con civilizaciones de todo el universo. Pero, ¿cómo diferencian los científicos la luz de un láser y la luz de una estrella? Una luz de flash que parpadease durante unas milmillonésima fracción de segundo transmitiría al telescopio hasta 10 partículas de luz llamadas fotones, más brillantes que las que enviaría una estrella. Es muy raro que una estrella, por brillante que sea, transmita tantos protones al telescopio en sólo una milmillonésima fracción de segundo. El equipo observa cada estrella durante un minuto y luego pasa a la siguiente si no se aprecia un relampagueo. Hasta ahora se han examinado 10.000 estrellas, pero aún no se ha visto ninguna luz. Soy optimista a largo plazo porque la tecnología avanza muy deprisa, los telescopios y detectores son cada vez mejores y cada vez vemos más estrellas. Al final conoceremos cientos de miles de millones de estrellas y podremos hacer un estudio del cielo galáctico, pero ahora los terrícolas nos encontramos aún en un estado primitivo. Estamos aprendiendo a comunicarnos con los extraterrestres. En los años 60 el científico británico ganador de un premio Nobel, Anthony Hughes, descubrió lo que podía ser una transmisión alienígena. Desde lo que parecía más bien una serie de cuerdas de tender de ropa que un receptor de radio, su equipo y él comenzaron a detectar una secuencia regular de pulsaciones separadas tan solo un segundo. Lo más asombroso de esa señal era que consistía en una serie de pulsaciones agudas como si lo que viésemos fuese una estrella que relampagueaba. Y desde un punto de vista astronómico, los cuerpos celestes no actúan así. Una de las posibilidades de escuchar señales artificiales del espacio exterior era que nos enfrentásemos a algo inteligente y lo llamamos en broma LGM, las siglas en inglés de hombrecillos verdes. No creo que nadie creyera seriamente en esa posibilidad pero era posible. No se encontraron hombrecillos verdes en ningún sitio. Hoyes enseguida se dio cuenta de que lo que había visto procedía de una fuente natural. Era la señal de una estrella muerta, una estrella de neutrones. Las estrellas muertas giran a gran velocidad y despiden pulsaciones como el foco de un faro. Así que si ellos no nos envían mensajes, tal vez deberíamos ser nosotros los que entremos en contacto con ellos. Hace más de 30 años la NASA mandó una carta a las estrellas de parte de todos nosotros. En 1972 la agencia espacial lanzó el Pioneer 10. Tras visitar Júpiter la sonda puso rumbo a lo profundo del espacio. Hoy se encuentra a casi 13.000 millones de kilómetros de la Tierra y se dirige a la estrella roja Aldebarán en la constelación de Tauro. Llegará a su destino dentro de dos millones de años. Si hay alguien en casa o en un planeta cercano, hallará una placa en un costado de la nave. Es una tarjeta de visita de la Tierra que muestra la posición de nuestro planeta con una imagen del aspecto que tenemos. También exhibe el símbolo del hidrógeno, el elemento más común en el universo. Pero hay otra nave espacial de viaje todavía más lejos. El Voyager 1 es el objeto hecho por el hombre más distante en el sistema solar. Está a más de 14.400 millones de kilómetros y a punto de salir de nuestro sistema solar destinado a vagar quizá para siempre entre las estrellas de la Vía Láctea. Si el Voyager se encuentra con algún alienígena, también lleva una tarjeta de visita, una placa dorada con una grabación fonográfica adherida a un costado de la nave que contiene imágenes y sonidos naturales de la Tierra. Unas imágenes simbólicas enseñan cómo escuchar el disco y de dónde viene. Si tenemos que esperar a que un extraterrestre encuentre la sonda y responda, pueden pasar millones de años. Pero, ¿por qué están los científicos tan seguros de que existe más vida inteligente en la galaxia? Es una simple cuestión de cifras, cifras astronómicas. Se estima que hay al menos 70.000 millones de millones de millones de estrellas en el universo. La gran pregunta es cuántas de ellas podrían albergar vida civilizada. En 1961, al padre de la ciencia de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente, Frank Drake, se le ocurrió una ecuación para calcular cuántas civilizaciones alienígenas capaces de comunicarse con nosotros podría haber en nuestra propia galaxia. Drake se preguntó cuántas estrellas eran capaces de alojar planetas con vida inteligente, cuántos planetas disponían de tecnología de radio y cuánto tiempo durarían esas civilizaciones. Uno de los problemas de la ecuación de Drake es que no puede resolverse, porque no conocemos los valores de muchos de sus términos y con que haya un solo término que no se conozca, el resultado no es válido. No obstante, muchos científicos creen que aunque se introduzcan en la ecuación los valores más conservadores posibles, el resultado es que existen múltiples civilizaciones inteligentes solo en nuestra galaxia. Pero eso suscita una cuestión que se planteó el físico Enrico Fermi en 1950. En lo que se llamó la paradoja de Fermi, se preguntaba ¿dónde está todo el mundo? Si nuestra galaxia está tan poblada, ¿por qué no hemos tenido noticias de nadie? Para encontrar la respuesta viajamos a Denver en Colorado para reunirnos con el científico planetario David Greenspoon que es asesor de la NASA en estrategia de exploración y lleva 15 años estudiando la vida extraterrestre. ¿Estamos solos? No, no estamos solos. Estoy seguro de que hay otras especies y otras formas de vida e incluso otras civilizaciones. No es algo de lo que tenga pruebas directas pero existen muchas evidencias indirectas en todo lo que respecta a lo que sabemos sobre cómo llegamos a la Tierra y sobre todo lo que ocurre en el resto del universo. A Greenspoon se le ha ocurrido lo que llama la hipótesis de las semillas. Es una analogía que sugiere que el universo es como un bosque lleno de árboles maduros y criaturas exóticas. Y los terrícolas no somos más que simples semillas. Tal vez algún día creceremos y nos haremos importantes pero de momento pasamos desapercibidos. Es una lección de humildad pero puede que no seamos lo bastante importantes para llamar la atención de los extraterrestres. Puede que no les interesemos en un universo que ya de por sí está lleno de todo tipo de criaturas y civilizaciones. Somos nuevos en el barrio y no hemos conseguido grandes logros ni hemos hecho nada que nos distinga de los que llevan ahí mucho más tiempo. Pero puede que exista una respuesta mejor a la paradoja de Fermi el propio tamaño del universo. Incluso para un alienígena más inteligente que nosotros las leyes de la física suponen un obstáculo para los viajes interestelares. Hace un siglo Einstein calculó que era imposible viajar más rápido que la luz. Romper la barrera de la luz requiere una cantidad de energía infinita. Y aunque una nave extraterrestre pudiese alcanzar la velocidad de la luz los científicos creen que por cada 900 gramos de peso la nave necesitaría más de 2.000 millones de kilos de combustible. Y en viajar por la galaxia a menos de la velocidad de la luz se invertirían millones y millones de años. Pero tal vez los alienígenas se contenten con viajar más despacio porque vivan más tiempo que nosotros. Incluso en la Tierra hay especies que viven mucho más que nosotros. Las secuoyas de California pueden vivir 2.000 años. Es una tontería creer que a otras especies civilizadas les preocupe que algo no se pueda hacer en la duración de la vida de un ser humano. Los viajes podrían durar 1.000 o 10.000 años. Creo que existe un prejuicio de carácter temporal. Pensamos que si algo no se logra en 100 o 200 años es imposible. Pero quizá también tengamos prejuicios medioambientales y nos cueste imaginarnos que haya vida en condiciones extrañas. Sin embargo, en la propia Tierra hay algunos ecosistemas rarísimos. Los científicos creen que puede existir vida inteligente en el resto del universo. Hasta ahora no disponen de pruebas, pero están llevando a cabo descubrimientos sorprendentes. Están encontrando formas de vida microscópica en los lugares más inhóspitos de la Tierra. Si aquí la vida puede florecer en las condiciones más extremas, también es probable que lo haga en otras partes de la galaxia. Pero si encontramos pruebas de que hay microbios que son infinitamente menos inteligentes que nosotros, ¿por qué debería importarnos? los microbios no nos pueden contar los secretos del universo. No hablan, pero el científico planetario David Greenspoon opina que semejante descubrimiento tendría una importancia enorme. Si encontrásemos microbios en el resto de nuestro sistema solar, eso implicaría que el universo es fértil, que los planetas pueden crear la vida y que tiene que haber especies inteligentes en grandes cantidades. y algunas de ellas querrán hablar con nosotros. La astrobióloga Penny Boston se pasa la vida en algunos de los sitios más oscuros y hostiles de la Tierra. Está buscando extremófilos, microbios que prosperan en lugares donde morirían la mayor parte de los seres vivos. Lo que hacemos en los entornos más extremos del mundo es tratar de escribir una guía de campo sobre microorganismos de planetas en los que nunca hemos estado, sobre organismos que todavía ni siquiera sabemos si existen. Las cuevas de Carlsbad en Nuevo México son de las más profundas de Estados Unidos. ¿Qué puede vivir en un sitio donde no existe la luz del sol? Aunque la luz esté apagada, hay vida. Penny Boston ha encontrado microbios que se alimentan abriéndose paso a mordiscos en la roca maciza. Son devoradores de piedra. Son organismos que se las arreglan para desprender pequeñas cantidades de material de las rocas. Reaccionan químicamente ante las rocas y en el proceso extraen la energía que les permite sobrevivir. Utilizan esa energía igual que hacemos nosotros con la comida. Una de las cosas en las que nos estamos centrando intensamente es en su capacidad para sobrevivir en un entorno desprovisto de comida. Y los microbios extremófilos no solo florecen en las cuevas más profundas. Esto es el lago Mono en California. Aunque parezca hermoso, el nivel de sal de sus aguas es el triple que del mar. Es venenosa para los humanos, pero está plagada de microbios. Y los extremófilos también pueden sobrevivir al frío intenso. Esto es el túnel Fox de Alaska, un entorno extremadamente frío. Pero aunque parezca asombroso, incluso aquí hay microbios en la capa de permafrost que pueden permanecer congelados durante millones de años y siguen vivos. Si los recalientan, los científicos son capaces de revivir estos organismos durmientes. Cuanto más tratemos de llegar con la imaginación a todos los límites concebibles de la vida, mejor preparados estaremos para reconocer las formas de vida que se encuentran en el resto de nuestro sistema solar e incluso en sistemas alternativos más allá. Así que lo que se necesita es una excursión interplanetaria en busca de microbios. Esta es la luna más grande de Saturno Titán es la única luna con atmósfera del sistema solar. Titán está rodeada por una niebla naranja. Esa niebla podría ocultar lagos y océanos ricos en carbono y posiblemente vida. Ahora mismo Titán está sin explorar pero una misión de la NASA lo va a solucionar. La nave espacial Cassini partió de la Tierra en 1997 y llegó a Titán en enero de 2005. Soltó una sonda en su atmósfera a casi 6,4 kilómetros por segundo, atravesó una niebla de nitrógeno, metano y otros productos químicos basados en el carbono. Titán tiene el tamaño de la mitad de la Tierra pero su atmósfera es cuatro veces más densa y su temperatura es glacial menos 179 grados bajo cero. Tras un aterrizaje perfecto comenzó a transmitir datos a la Tierra desde una distancia de 1.120 millones de kilómetros. Los científicos creen que Titán puede ser rico en productos químicos orgánicos que eran comunes en la primitiva Tierra cuando comenzó nuestra vida. Tal vez eso significa que allí también haya microbios. un sitio todavía más inhóspito para la vida es Europa una de las lunas de Júpiter. A primera vista parece un paisaje muerto y helado. Su superficie entera está cubierta por una capa de hielo pero si se mira más de cerca se aprecia algo asombroso. Las fotografías que sacó la sonda Galileo revelaron múltiples rayas que surcaban este mundo helado. Hay otro lugar en el sistema solar con rasgos similares los mares árticos helados de la Tierra donde el hielo flota sobre el agua y se mueve constantemente. Por eso los científicos creen que es posible que bajo la superficie helada de Europa haya un vasto océano líquido. Pero ¿qué impide que el mar se congele por completo? Puede que sean las potentes fuerzas que actúan sobre la luna. Europa está sujeta a la fuerza gravedad de Júpiter y las demás lunas del planeta que tiran de ella en distintas direcciones. Son fuerzas que bastan para calentar el núcleo de la luna y mantener su océano líquido. La NASA espera profundizar más a fondo en los misterios de Europa. Una idea es enviar un órbiter que rastree la superficie para confirmar si existe un océano bajo el hielo. Si el órbiter localizase un punto de hielo fino podría introducir en su interior una sonda robótica en busca de vida submarina. La sonda Hidrorobot podría enviar entonces fotografías digitales del océano. Puede que encontrase unos puntos calientes en el fondo del mar que se llaman ventiladores hidrotérmicos y que son grietas en el suelo de las que emana agua cálida rica en nutrientes. En la Tierra estos ventiladores son el hogar de muchas formas de vida simples. Tal vez Europa sea tan fértil como nuestro lecho marino. ¿Podrían vivir aquí nuestros extraterrestres más cercanos? Pero el mejor candidato para la vida pasada o presente de nuestro sistema solar es Marte. en los últimos años se ha enviado a Marte un ejército de naves espaciales. La misión Mars Rover de la NASA ha encontrado actividad volcánica y eólica y lo que es más importante indicios en las betas de algunas rocas de que en el pasado en Marte hubo agua subterránea en estado líquido. Y en la Tierra donde hay agua hay vida. Así que muchos científicos creen que es posible que Marte albergase en el pasado algún tipo de vida. De vuelta en la Tierra muchos creen que es innecesario acudir a otros planetas en busca de pruebas de vida alienígena. Un estudio descubrió que más de la mitad de la población de Estados Unidos cree que nos han visitado los extraterrestres. ¿Existe alguna posibilidad de que tengan razón? En Wiltshire en Inglaterra un verano comenzaron a pasar cosas extrañas en los campos de trigo. Había nacido el fenómeno de los círculos en las cosechas. Hay quien creía que esos complicados diseños eran pistas de aterrizaje de naves extraterrestres. Otros pensaron que podían ser mensajes de los alienígenas o instrumentos de navegación empleados por extraterrestres. Otros incluso dicen que pueden ser obra del fuerte viento y para dar mayor credibilidad a su teoría la han llamado teoría del vórtice de plasma. John Lambert tiene otra explicación. Se trata de simples engaños. ¿Y cómo lo sabe? Porque es uno de los mejores creadores de círculos del mundo. Su equipo y él son los responsables de algunos de los círculos de cosechas más complejos y sofisticados que se han visto. Queríamos crear círculos tan grandes y tan complejos que la gente se preguntase si eran obra humana. Y para demostrar de una vez por todas que son artificiales Lambert ha accedido a crear un círculo de cosecha especialmente para este programa. Tardará unos 90 minutos en terminarlo. Primero marca la circunferencia del círculo. Usa una cinta de topógrafo de 100 metros para medir el diseño que ha dibujado con antelación en el ordenador. El arma secreta del creador de círculos de cosecha es una plancha de madera de 1,20 metros que utiliza para aplastar la cosecha. Y no hay un solo alienígena a la vista. Pero aunque Lambert haya demostrado abiertamente que los círculos no ocultan ningún secreto, siempre quedan algunos fanáticos que siguen creyendo en su origen extraterrestre. La formación que hemos creado aquí la hemos hecho a la luz del día. Los investigadores dirían que se han dado las condiciones correctas porque con luz es mucho más fácil hacer el círculo. Si saben que es artificial, dicen que está mal hecho y no es auténtico. Pero los círculos de las cosechas no han sido los únicos fenómenos considerados obra extraterrestre. En el desierto peruano, a unos 400 kilómetros al sur de Lima, hay una llanura que cubre unos 320 kilómetros cuadrados y contiene una serie de líneas perfectamente rectas. Es una figura geométrica a tan gran escala que solo se puede apreciar bien desde el aire. La línea más larga mide 15 kilómetros. Dentro y fuera de las líneas se encuentran símbolos extraños e imágenes de animales. Los arqueólogos creen que se remontan al año 200 antes de Cristo. Las formas son tan difíciles de ver desde el suelo que no se descubrieron hasta los años 30 cuando las vio un avión que buscaba agua. ¿Cómo surgieron y para qué son? El escritor suizo Erich von Daniken se hizo rico con su teoría de que eran una pista de aterrizaje para naves extraterrestres. El único fallo de la teoría es que el suelo del desierto de esa zona está formado por tierra blanda y piedras sueltas y es muy poco apropiado para el aterrizaje de aeronaves pesadas o platillos volantes. Pero si no es una pista de aterrizaje para naves alienígenas ¿qué es? La mayoría de los investigadores creen que se trata de un centro de adoración gigante. Las líneas rectas pueden ser senderos que conectan una serie de templos y las figuras probablemente no se diseñaron para el ojo humano sino para los dioses. Pero para quienes creen que nos han visitado los extraterrestres constituye la prueba definitiva. Esto es un objeto volante no identificado u ovni. El primer ovni de la era contemporánea se avistó en 1947 cerca del Monte Rainer en Washington. Se describió como un platillo que sobrevolaba el agua y así nació el nombre de platillo volante. Tú y tus mujeres no podéis darnos la vida y lo que queremos nos lo llevamos. Una serie de películas de ciencia ficción alimentaron el mito y la creencia de que habíamos sido visitados por extraterrestres se propagó cada vez más. En 1996 una encuesta realizada en Estados Unidos reveló que casi tres cuartos de la población cree que el gobierno está ocultando información sobre los ovnis. Y la posible razón es que el supuesto accidente de un ovni en Roswell, Nuevo México en 1947 ya forma parte de la cultura popular estadounidense. Para muchos se trata de la máxima conspiración que ha existido. Una nave espacial extraterrestre se estrelló en el desierto y se retiraron los cadáveres de los alienígenas para realizarles una autopsia. El gobierno lo ocultó todo y hoy en día sigue siendo alto secreto. La verdad es que se produjo un accidente en el desierto y hubo víctimas, pero no fue una nave extraterrestre. Fue un globo de pruebas militar de gran altitud. Los cuerpos que afirmaron haber visto los testigos oculares eran muñecos. Pero ¿cómo se explican los constantes avistamientos y grabaciones de ovnis? Una vez más hemos recurrido a los expertos servicios del destructor de mitos John Lambert. Hemos empleado una técnica que sin duda se ha utilizado en el pasado para perpetrar engaños con ovnis. Solo hay que fabricar una maqueta a pequeña escala y colgarla de una vara con un poco de sedal. Entonces se levanta y se coloca contra el cielo, las nubes y el paisaje. Y la verdad es que resulta bastante fácil, no es nada complicado. Después Lambert manipula un poco la foto con el ordenador y obtiene la imagen perfecta de un ovni. Pero siempre habrá gente que no se convencerá de que esas fotos son obra de timadores. En cuanto le demuestras a alguien que puede sacar fotos de ovnis que son un engaño, la comunidad de creyentes se te echa encima, te tacha de hereje por contradecir sus creencias establecidas y contraataca con todo tipo de acrobacias intelectuales para desacreditarte. No existen pruebas de que nos hayan visitado los extraterrestres, pero hubo un momento en el que la comunidad científica creyó que los alienígenas nos podían haber contactado. 15 de agosto de 1977, Universidad Estatal de Ohio. Esto es el proyecto Gran Oído, cuyo objetivo es rastrear la galaxia para escuchar especies extraterrestres. En mitad de la noche, cuando los científicos se quedan dormidos, de repente los ordenadores captan una señal. Procede de la constelación de Sagitario a más de 200 años luz y no es una señal ordinaria. No se puede explicar por ningún fenómeno natural conocido. El ruido parece producido por algún tipo de tecnología. Tal vez sea un sonido de vida inteligente. Dura 72 segundos y luego se apaga. Es tan impresionante que los primeros científicos que vieron el informe del ordenador escribieron ¡guau! Pero la señal ¡guau! como se pasó a conocer nunca se ha vuelto a escuchar. El científico planetario David Greenspon cree que puede que tuviera un origen alienígena. Es posible que la señal fuese una detección auténtica de algún tipo de inteligencia extraterrestre. Me imagino aunque es pura fantasía que pudo ser una conversación entre dos naves o dos alienígenas que no iba dirigida a nosotros y que escuchamos por casualidad durante unos segundos por encontrarnos en el lugar adecuado. Aunque la señal ¡guau! nunca se ha repetido existe la posibilidad de que los alienígenas estén transmitiendo mensajes pero que no sepamos dónde escucharlos. Para tener una posibilidad realista de encontrar inteligencia extraterrestre tendríamos que rastrear no miles sino millones de estrellas. ¿Y cómo se puede llevar a cabo a semejante escala? El norte de California es la sede del Allen Array el nuevo cuartel general permanente del barrido galáctico del Instituto SETI. Aunque en la actualidad solo funcionan unas pocas en el futuro dispondrá de 350 antenas. Todas ellas funcionarán 24 horas al día 365 días al año rastreando rastreando las estrellas en busca de señales de vida inteligente. La investigación del SETI lleva en marcha más de dos décadas y ya ha examinado miles de estrellas. Con esta nueva instalación el Instituto SETI será capaz de observar millones de estrellas solo en los próximos 20 años. Con esa capacidad el astrónomo Seth Shostak se atreve por primera vez a hacer una predicción para este programa. Dada la capacidad de este telescopio y todas las estrellas que va a poder observar en las próximas dos décadas creo que escucharemos extraterrestres hacia el año 2025. Basándome en la actividad observada en los últimos cinco años creo que sabremos que no estamos solos entre los años 2020 y 2025. ¿Cómo nos afectará que se descubra que no estamos solos en el universo? Creo que será una de las mayores si no la mayor historia de todos los tiempos. Creo que los habitantes de la Tierra en el siglo 30 cuando vuelvan la vista atrás al siglo XXI no se acordarán de las guerras la tecnología o las luchas políticas sino de que fue cuando por fin se rompió el aislamiento del planeta y se descubrió que no estábamos solos. Pero hay una serie de científicos que creen que deberíamos mostrarnos muy cautelosos con el contacto con los alienígenas. El profesor Stephen Hawking de la Universidad de Cambridge es uno de los cosmólogos más prominentes del mundo. Creo que sería un desastre. Seguramente los extraterrestres estén mucho más avanzados que nosotros. En este planeta la historia del encuentro entre pueblos civilizados y primitivos no ha sido muy afortunada y eso que somos la misma especie. Creo que deberíamos ser más humildes. Puede que ya sea demasiado tarde. Los científicos llevan 100 años transmitiendo señales de radio que además se han filtrado desde el planeta a la velocidad de la luz. Un día si allí fuera hay vida inteligente algo o alguien sabrá que estamos aquí. Tal vez las civilizaciones más avanzadas hayan evolucionado hasta un punto en que las guerras y las conquistas sean asuntos del pasado. Esperemos que si vienen algún día vengan en son de paz. de la luz.